Hola mis niños y miñas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, sí, tengo unas pintas pero todo tiene una buena explicación, a ver, decidos, no he hecho vídeo hasta ahora por una buena razón así que, dentro vídeo y os voy explicando Bueno, pues como os he comentado, por muy buenas razones, para no poder hacer vídeos, no tengo tiempo, chicas, mirad qué pintas tengo, vale, mirad vengo de la casita, no paramos, nos hemos metido de lleno, bueno, tengo golpes, dolor vale, os voy a dejar unos trocitos de vídeo, incluso fotos para que veáis que nos hemos metido un poquito más de lleno a la casa me está ayudando mi padre, él es un profesional sabe cómo va todo esto hay muchísimas cosas que hemos ido adelantando que no estaban bien entonces hay que quitar y volver a empezar bueno, no pasa nada es que hay que llegar a mi casa, de verdad, mirad ni me he duchado, para que veáis, de verdad el porqué es que no tengo tiempo, chicas, de verdad pero, pero, estoy contenta reventada, cansada, pero muy contenta así que bueno, os voy a dejar unos vídeos y después tengo una sorpresilla así que, dentro vídeos actualizando vídeos voy a tirar esa pared, sí bueno, pared, mirad es que los han forrado de madera estoy en el baño, sí, en el baño ya he sacado todo, vale si es que os explico fatal he sacado todo del armario y tal y así que voy a ir a la pared esta de aquí porque vamos a quitar todo lo que han cubierto de madera que no lo sabemos por qué lo han hecho supongo que un trabajo más rápido y tal pero eso es una caquita porque la humedad todo está sano así que estoy en ello, eh pero para que veáis, mirad chicas al poder podemos, chicas solo os puedo decir que podemos estoy abriendo yo las paredes y no pasa nada ya me lo digo como si fuese en fin, me entendéis, ¿no? podemos y lo sabéis hasta ahora y lo sabéis bueno, pues ya habéis visto donde he perdido yo tanto tiempo porque no he podido grabaros perdonarme es que, bueno, tengo todo he abandonado un poquito la casita donde vivo porque, claro, no tengo tiempo o sea, me levanto temprano y lo primero que hago bricón mal tal, tal, tal y en la casita y vengo a las 7, 8 de la tarde y no tengo tiempo de nada es más con deciros que hoy ni he comido ayer tampoco he comido a las 7 de la tarde bueno, en fin me entendéis, ¿no? pero, 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 pero mirad yo estoy haciendo este vídeo aparte para daros explicaciones porque os lo merecéis por supuesto que sí tenéis todo el derecho del mundo es decir ¿qué ha pasado, Mónica? nos ibas a enseñar la paleta por cierto esta gana con la de ¿dónde está la cama? la de regalito la de revolución vale si han ganado las dos así que no sé voy a intentar hacer alguna locura hoy no y por favor de verdad perdonadme pero voy a hacer una locura incluso voy a intentar bueno ahí os lo dejo vale una locura en cuanto que pueda de verdad os lo prometo os lo juro os lo prometo todo lo vamos a poner a prueba pero, 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 pero el casper también está aquí abajo me ha llegado una cajita yo no lo esperaba con tejidos yo no lo he pedido última explicación os acordáis que os dije voy a ser buena yo no voy a pedir nada mirar que había ofertas bueno, creo porque he visto vamos, mis compañeras iban anunciando ¿no? en la comunidad que ya sí que tienen comunidad pueden avisar estas ofertitas y yo alguna que otra he cotillado pero solo lo que ellas anunciaban no me he metido ni en la página de Primor ni maquillado ni nada entre otras cosas porque no me he dado tiempo pero me he quedado en esta caja vale esto tiene una aplicación muy buena sí aunque no me lo creáis o dudéis pero es así mi madre sabía muy bien que yo iba buscando un par de cositas y me ha dicho hija te llega un paquetito cuanto que he llegado a casita y tal bueno hablando con ella yo tomo un paquetito y me lo da la mano yo ¿qué has hecho mamá? ¿qué has hecho? y se ha empezado a review pero vale muy bien pues ya está ya está así que nada pues vamos a ver que ya sabían más o menos que yo iba buscando vale pero ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? moment please porque os lo prometo no bueno ya sí sé porque lo estoy viendo pero yo no o sea bueno de hecho no tiene ni la facturilla ni nada debe de ser que le ha quitado la mujer como diciendo no, no que esta me lo paga en fin bueno ¿qué es esto? vale Turbo Magic Pigment Constance esto sabe ya que yo voy haciendo las paletitas pero me da a mí que estas no son de las sombras sueltas ¿no? ah, vale vale, vale Pigments Mónica Pigments Pigments vale no son las sombras individuales o sea que estos son los pigmentos es un color precioso Dios precioso el color me encanta ¿qué número eres? ¿qué tono eres? Turbo ages 33 yo creo que ya se pensaría que son estas las sombritas que voy haciendo yo mi paletita ¿os acordáis? que os lo enseñé también y si no es así os lo digo tengo una paletita personalizada quiero decir que cojo los colores que me gustan y lo voy poniendo son sombras inmantadas y se pone dentro de una paletita y tal en fin que se pensaba era por decir conmigo que son las sombritas que utilizo bueno no pasa nada estoy súper feliz que bonito que cojo bueno sí que soy bonito vale viene una muestrecita de Zijaya Diaya Zijaya en fin de estas muestrecitas no voy a deparar pero que cosa más buena ¿qué es esto? bueno os lo enseño primero Burning Leaks Contents Magnetic Perfil ¡ah! iluminadores iluminadores parecen iluminadores sí señor que yo este le pondría como bruciador me diría sí parece iluminadores wow de Revolución Burning Lights en fin si está Casper por aquí bueno yo sigo 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 porque tiene un par de cosas vale una paletita esa de Revolución que como te llamas Red John Palette Essential Mate vale son todos por lo que veo tonos mates muy bonito un poco básicos a lo mejor vale no está abierto ¿no? tenga amica que tú puedes por favor me quiero ir a la picha chica vale dejarme abrir esto porque tiene que tener en algún ladito un cerito mira por eso se reía la mujer y mira ha llegado este si no me he hecho ningún pedido mamá que me estás contando está ella con los platitos vale no están mal las sombritas muy básicas muy básicas pero bueno yo creo que habrá dicho vos estás mi madre no sé en qué esa en un olor a 40 ya empezamos lo que estoy diciendo a ver yo os lo voy a enseñar según pero es que es amor esta es la paleta que yo buscaba os lo avisé hace dos meses de Techniques Preset Pigments esta paleta se llama Persuasion es de Techniques es una de las últimas paletas que ha sacado yo era en el mercado dos meses una cosita así pero entiendan no estaba físicamente que yo lo busqué en tienda física no estaba por Primor lo que es la página tampoco y mira pues la ha conseguido a mi madre yo no lo puedo creer yo no lo puedo creer eh wow tiene una sombrita por yo oye que vienen más cositas oye me está tirando la caja como diciendo quita que no quede por la mesa no me extraña chiquito venga vamos a abrir esto corriendo chicas de verdad es que ya ha roto la cajita creo que me da mucha rabia pero bueno es así la paletita mirad qué manitas igual vamos de youtuber total influencer uy qué olor qué olor más mirar esta es una cosa muy rara este me lleva mucho la atención este de aquí también este esto es una cosa muy rara que tiene como no lo quiero tocar tengo las manos sucian no chicas de verdad perdonarme no os voy a hacer mis swatches porque no 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 bueno pues nada esta es la paleta que yo buscaba la verdad un cacho abrazo no me lo puedo sabéis qué pasa es que no me lo creo porque como os diría a ver no es que mi marido sea capaz ¿no? de comprar cosas pues claro que sí pues lo es pero que no sé y no la veo yo ahí mirando las páginas de maquinaria eligiendo paletas pero bueno ya veo que se la da bien bueno venga vale que más hay la búsquica de verdad que ilusión que ilusión chicas son una brocha mini brochitas de revolución que nos dices rosette gold travel glass set vegan cruelty vale no nada de perjudicar a los animales lo que me gusta muchísimo mira que brochita que gordura que no que no que de verdad o sea yo no veo a mi madre yo tuve que hacer de verdad no 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 voy a llorar no 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 vale después ah bueno los discos estos hoy son mal que haya comprado que lo utilizamos mucho y ahí entonces de hecho voy a aprovechar lo meto vale el mismo hacen 120 discos muy bien esto me gusta mucho porque yo por la noche me esfolio un poquito la cara si me toca esfoliarme el rostro me echo mis cositas tatequeto mis cositas y tal y después me paso mi tónico con con este algononcito y ella también intenta seguir mi rutina y ya está y vale pues nada me ha cogido unas toallitas también esta es de la marca W7 me dice anda si es verdad si 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 lo tenía yo en pendiente en cogerlo porque nunca lo había utilizado mira mira que vista ya porque ella algunas veces si se utiliza estas toallitas como para quitarse cuando se echa BB cream o cositas así si que es verdad que ella también tiene su post estas dos cositas como que venga hija pues a ti pero más bien es para mí también así que bueno se lo vamos a perdonar o no a ver demasiado demasiado vale pues creo que ya no hay nada más voy a dejarme ver no no hay nada más las chuches y ya está no hay nada más ni factorilla ni nada que la parte ya se la ha quitado la señora porque ha dicho si no se lo va a querer pagar y no pues no la brochita me ha dicho muchísima gracia es que no lo sé si bueno pues si alguna lo tiene por favor decídmelo que tal como están estas brochas y tal y muchísima que va a hacer esto es una pasada no esto es justo en fin bueno pues esto es todo yo dije yo tengo que hacer este vídeo porque a ver por lo menos que veáis también y ya está esto es todo pero yo me veía obligada a daros una explicación ya lo he dado y ya está no quiero ser pesada me quiero ir a la ducha pues quiero muchísimo os he hecho muchísimo de menos de verdad os lo prometo tengo mono de maquillaje mono vale nada más que sucede a granitos tal y mucho pues así que bueno pues nada esto es todo que os quiero muchísimo de verdad voy a intentar lo más pronto posible volver a conectarme aunque sea una vez por semana poder hacer cositas os he hecho mucho de menos chicas de verdad lo prometo muchísimas gracias por seguir ahí por esperarme os queda gracias 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 hasta el próximo vídeo adiós chicas gracias Gracias por ver el video.